Tu tosa seca con flema, a veces seca y a veces con flema. Por tan que tú seas pronto, te voy a dar histiacil nf pelático, que tiene una fórmula balanceada, que alivia todo tipo de tos. Histiacil nf infantil y pediátrico, no hay tos que se le resiste. Recomendado por las... No, este sí lo recomiendo yo.